Música Esto ya es algo que viene de años atrás realizando el Automóvil Club y es una tarea de prevención hacia los que empiezan a conducir y a las personas mayores también porque nos ayuda a tener menos accidentes de tránsito en la medida que estemos concientizados con todo lo que enseñamos y se practica La gente que viene de Buenos Aires pone toda la buena intención y la mejor onda para hacer una tarea de prevención desde los niños que arrancan hasta los cursos a los agentes de tránsito y esa es nuestra prioridad Néstor, ¿qué temáticas se utilizan para la concientización vial? Bueno, en el camión que trae ahí viene todo un parque infantil que se arma con karting, con semáforos, con cruces peatonales todo lo que el niño debe saber y respetar desde el inicio para que eso les quede grabado y después lo puedan practicar cuando ya tengan su responsabilidad de obtener una licencia de conducir y actuar de forma correcta La idea es que vamos a venir con nuestro aula itinerante a capacitar a chicos de cuarto y quinto año porque están próximos a obtener la licencia de conducir y eso va a ser los días 13, 14 y 15 de octubre En realidad venimos a presentarlo a las autoridades ellos nos tienen que dar el visto bueno porque vamos a utilizar un espacio público y vamos a necesitar de su ayuda para la convocatoria de escuelas y como bien decía Néstor, por otro lado la idea es la práctica en el parque infantil de tránsito que ya estuvo acá y por eso volvemos por la buena repercusión que tuvo en su momento es que los chiquitos de inicial y de primer ciclo puedan realizar una práctica de conducción en un karting a pedal y como un inicio de lo que podría ser la vía pública cruces entre calles, respeto al semáforo respeto entre sí, que es lo que más necesitamos la actitud de respetarnos entre sí tolerancia, solidaridad y por supuesto respeto a las normas es la base de la educación vial